Este es su noticiero digital de Telemundo 52. Bienvenidos a esta edición de noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos Grecia Carrillo. Y yo soy Marcos Mora. Gracias por su preferencia. Aquí tiene las noticias de hoy, viernes 16 de febrero. Nueve bomberos se recuperan esta mañana tras sufrir heridas en esa potente explosión que usted acaba de escuchar. Sucedió en el área de Wilmington, cerca del puerto de Los Ángeles. La conductora del camión que transportaba aire comprimido notó un incendio en el vehículo y de inmediato llamó al servicio de emergencias 911. Poco después de llegar los bomberos, el camión explotó enviando a nueve de estos bomberos al hospital. Siete ya fueron dados de alta, pero dos continúan hospitalizados en condición crítica. Las autoridades siguen investigando este incidente. El estudiante de la escuela privada cristiana de Ontario, que fue arrestado por supuestamente planear un ataque con armas en ese centro educativo, enfrenta ahora cargos oficiales de intento de homicidio y amenazas criminales. El juez pidió no mostrar el rostro de Sebastián Villaseñor, de 18 años, quien se declaró no culpable de los cargos. La fiscalía no fijó una fianza y según la investigación se encontraron fotografías del joven portando un rifle y se descubrió que estaba obsesionado con la masacre de Columbine. Villaseñor volverá a la corte el próximo martes. Y personas que planeaban celebrar ceremonias religiosas en la iglesia Wafers Chapel tendrán que cambiar sus planes. La icónica capilla Wafers, ubicada en Rancho Palos Verdes y también otras propiedades que la rodean, han sido cerradas debido a un acelerado movimiento de la tierra. La capilla es muy popular para realizar bodas y las parejas con reservación serán contactadas directamente por la oficina administrativa. Y es que aparentemente las tormentas recientes han causado los movimientos de la tierra, los cuales han dejado al descubierto daños en las estructuras y los cierres se toman como medida de precaución ante posibles deslaves. Diez presuntos narcotraficantes fueron arrestados en Los Ángeles esta semana en un operativo policial denominado Smokejumpers, donde se decomisó una importante cantidad de drogas. Según la fiscalía, los detenidos intentaban introducir un enorme cargamento de fentanilo y otras drogas en los Estados Unidos. A pesar de las detenciones, las autoridades federales dicen que hay al menos siete prófugos y creen que se encuentran en México. En titulares nacionales, el día de hoy podría conocerse la multa que un juez de Nueva York le impondría al expresidente Donald Trump, cuya empresa ya fue hallada culpable de cometer fraude por inflar el valor de sus propiedades a la hora de pedir préstamos y reducirlo al momento de pagar impuestos. La suma podría llegar a los 370 millones de dólares y cabe la posibilidad de que el juez le prohíba volver a hacer negocios en Nueva York de por vida. Al mismo tiempo, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, testificó sobre los detalles de su relación con un fiscal especial que contrató para dirigir el caso de interferencia electoral del 2020 contra Donald Trump. Durante su testimonio, Willis se mostró desafiante en algunas de sus respuestas y dijo que mentían cuando los abogados del equipo legal de Trump le interrogaron sobre su relación con Nathan Wade. El equipo de defensa de Trump intenta que Willis sea retirada del caso de interferencia electoral o que se desestimen los cargos contra él y sus coacusados. Y hoy se conocen nuevos detalles en cuanto al tiroteo en el desfilo y celebración del Super Bowl de los Kansas City Chiefs, o los jefes de Kansas City. Dos adolescentes permanecen detenidos, pero aún no se les han presentado cargos. De acuerdo con la policía, todo habría comenzado como una disputa personal provocando una pelea entre varias personas. Esto habría terminado en la balacera donde 23 personas resultaron heridas, incluyendo nueve niños. Y el que le arrebató la vida a la DJ de radio de Kansas City, Lisa López Galván, de 43 años de edad. La supuesta amenaza a la seguridad nacional, sobre la cual sonó la alarma hace dos días, el congresista republicano Mike Turner, está relacionada con la presunta intención de Rusia de usar armas nucleares en el espacio. La administración Biden y otros miembros del Congreso aclararon que no se trata de que Rusia dejaría caer bombas sobre territorio estadounidense, sino de atacar la red de satélites de comunicaciones, lo cual tendría un gran impacto en la defensa del país. Y tras una investigación de dos años, las autoridades de Nueva York dieron un duro golpe a las pandillas. Anunciaron el arresto de más de 30 presuntos pandilleros que pertenecen a la banda Bloodhound Brims, que operaban y aterrorizaban varias comunidades. Entre los cabecillas arrestados se encuentra la Tick Johnson, residente de Victorville, California. Se cree que los sospechosos habrían participado en 18 tiroteos, 8 habrían disparado un arma en más de una ocasión y entre sus víctimas había una maestra de Long Island. El cuerpo de un agente de Tennessee fue descubierto después de que su patrulla fuera recuperada de un río ayer. El agente de nombre Robert Leonard atendió una llamada de emergencia el miércoles a las 10 de la noche y poco después informó por radio que estaba llevando a alguien a la cárcel del condado. Momentos después los despachadores informaron que escucharon algo que no pudieron entender. Utilizaron la analítica para tratar de entender y creen que Leonard estaba diciendo agua. El cuerpo y la patrulla del agente Leonard fueron encontrados en un río y la investigación sigue. En los Estados Unidos la inflación ha hecho que los consumidores cambien sus hábitos a la hora de comprar y muchos están dejando la ropa de grandes marcas e inclinándose por alternativas más económicas. El cambio está ocurriendo a través de las redes sociales y las generaciones jóvenes lideran el cambio de mentalidad en el que no es necesario gastar mucho para impresionar a nadie. Y es que incluso compañías como Coca-Cola y McDonald's están sintiendo el rechazo del público al aumentar sus precios. En Noticias del Mundo, en Medio Oriente las fuerzas especiales israelíes allanaron el principal hospital en el sur de Gaza diciendo que jamás lo usaba para cubrirse. Esto se produce en momentos en que las familias de los rehenes están indignadas después de que Israel abandonara las conversaciones de alto al fuego. El mes pasado una ex rehén dijo a la agencia de noticias prensa asociada que jamás la retuvo a ella y a más de dos docenas de rehenes dentro del hospital Nasser. Tras la invasión del hospital ningún rehén fue encontrado por las fuerzas israelíes en ese operativo pero reportaron hallar armas, morteros y granadas. El líder de la oposición rusa Alexei Navalny murió en prisión. Así lo confirmó el Servicio Penitenciario Federal de Rusia. Aunque no hubo información inmediata de las causas de su muerte, el comité de investigación dijo que ya está en curso una indagación. Navalny, de 47 años, falleció mientras cumplía una sentencia de 30 años y medio. Navalny ejerció como abogado, estableció un fondo anticorrupción y fue el crítico más abierto del presidente ruso Vladimir Putin. El Consejo Constitucional de Senegal dictaminó que el aplazamiento sin precedentes de las elecciones presidenciales del 25 de febrero por parte del Parlamento no estaban en línea con la Constitución, lo que llevó al país a una nueva fase de incertidumbre electoral. La semana pasada los candidatos presidenciales y legisladores de la oposición presentaron una serie de impugnaciones legales al proyecto de ley que retrasó la votación hasta diciembre y extendió el mandato del presidente Macky Sall. Los críticos calificaron esto de golpe con institucional y los disturbios generalizados en protesta pues no se hicieron esperar y se ha generado preocupación internacional de que una de las democracias restantes en África Occidental esté amenazada. Por lo menos un trabajador murió y tres resultaron heridos en un derrumbe en una obra de construcción en la ciudad de Italiana de Florencia. Así lo informó hoy la agencia de noticias italiana ANSA, mientras que las autoridades locales dijeron que la cifra de muertos podría aumentar. Los bomberos escribieron en su cuenta oficial en la plataforma de redes sociales X, previamente conocida como Twitter, que el accidente tuvo lugar en la zona noroeste de la ciudad y fue causado por el colapso de una parte de un edificio prefabricado. Los trabajadores estaban construyendo un supermercado. Los cuerpos de los migrantes ahogados en el mar frente a la costa panameña fueron sacados esta semana. Así lo confirmó la policía fronteriza de Panamá. Aunque las autoridades no han confirmado el número mortal de víctimas, de acuerdo con medios locales, la embarcación llevaba 25 migrantes, de los cuales cuatro habrían fallecido y el resto estarían desaparecidos. En los últimos años, un número récord de migrantes ha llegado a la frontera sur de Estados Unidos desde Sudamérica a través de Centroamérica. Su mayoría huye de la pobreza, la violencia pandilleril y otras dificultades en sus países de origen. Y los conductores de camiones de carga realizaron una huelga bloqueando las principales vías de transporte en el Estado de México. Ellos protestan por la anarquía que reina en las carreteras de su país, en donde se vive un aumento en extorsiones y también robos. Piden que se elimine los peajes municipales para la carga de mercancía y también se quejaron de la gran inseguridad, la cual ha cobrado la vida de muchos de sus compañeros conductores cuando realizan su trabajo. Señalan que uno de ellos muere cada mes en las carreteras debido a la falta de seguridad. Los líderes de los sindicatos del transporte dijeron a los medios locales que podrían convocarse más huelgas si es que el gobierno no cumple con sus demandas. Ayer trabajadores estadounidenses construían una valla fronteriza más alta a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Maquinaria pesada fue vista acabando zanjas a lo largo del muro existente e instalando nuevas barreras metálicas significativamente más altas. De acuerdo con medios locales, la nueva valla, ubicada entre la frontera entre Tijuana y San Diego, tendría 10 metros o casi 33 pies de altura. La barrera mejorada tiene láminas de metal en la parte superior de la valla fronteriza que apuntan hacia el lado mexicano. Ahora le contamos que en un nuevo intento por devolver la paz a Guerrero, fíjate que obispos católicos se reunieron con líderes criminales para sugerirles una tregua. Uno de ellos reveló cuándo se dieron estos encuentros, estas pláticas y cómo terminaron. Jassi de Pérez tiene esta información y las reacciones. La bendición del señor fue lo único que este representante de la iglesia católica le pudo dejar a sus creyentes luego de que fracasaron en su intento por convencer a los narcotraficantes antes de cesar la violencia en Guerrero. Empezamos a buscar diálogos con jefes que pueden darnos la paz. José de Jesús González, es obispo de Chilpancingo, Chilapa, reveló que a finales del 2023 él y tres más de sus colegas tuvieron reuniones con los criminales que se disputan esta región. Les propusieron acordar una tregua. Incluso, confirmó el prelado, uno de los líderes propuso dividirse el territorio, pero nada se logró. Se está incendiando. Ambicionan el dinero, ambicionan el poder, ambicionan territorios. No los sueltan, les ha costado vidas, les ha costado trabajos, les ha costado ganárselos. Luego de este intento, dice el religioso, la violencia siguió en esta entidad e incluso algunas comunidades han paralizado sus actividades por temor. Los obispos coincidieron en que el diálogo con los criminales no está cerrado del todo y continuarán buscando estrategias para lograr un acuerdo. El presidente de México avaló los encuentros. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. En las calles, algunas personas como Francisco estuvieron de acuerdo con la intervención de la institución católica. No es su función, pero está bien. Aunque otros, al igual que Felipa, temieron que esto los pueda poner en peligro. Qué confianza voy a tener de estar en la iglesia, que lleguen los malos y ahí mismo me den en la torre. Esta no es la primera vez que esta congregación religiosa intenta así darle a esta nación la tranquilidad que tanto anhela. ¡Levantemos el corazón! En México, Jassi Bepérez, Telemundo. Patadas, puñetazos y empujones fue lo que recibió esta empleada de la MTA de 58 años luego de que tratara de hacer su trabajo. El tren llegó justo en ese momento y un grupo de pasajeros intervino logrando controlar al atacante hasta la policía. Mire, se lo llevó detenido. Según el reporte policial, el agresor estaba durmiendo debajo de una de las banquetas. La mujer simplemente le dijo que debía irse. La compañía de transporte MTA calificó este incidente como inaceptable que le pase eso a una persona que solamente estaba cumpliendo con su deber, con su labor. Y agregaron que fue un ataque sin provocación. El ataque ocurrió en la estación de los trenes 4 y 5 de Wall Street en Manhattan. El atacante identificado como Abdelaji Mohamed, de 25 años, será retenido con una fianza de 25 mil dólares. Y estas imágenes publicadas por la policía de Southwark muestran el momento en que agentes de policía fuera de servicio salen de un bar para detener un ataque con cuchillo en Londres. Los oficiales de la unidad de comando Centro Sur estaban en un bar después de su turno cuando notaron que un hombre atacaba a otro con un cuchillo grande. Los agentes corrieron e intervenieron para detener al atacante que intentó huir. Luego prestaron los primeros auxilios a la víctima. El sospechoso de 20 años acaba de ser setenciado a 8 meses de prisión por posesión de un arma blanca y 4 meses de prisión por riña. En el mundo de los espectáculos la tenemos buenas noticias para todos los fans del actor chileno Pedro Pascal. Y es que en la actualidad él es una de las estrellas de origen latino que más está brillando en el difícil y competitivo mundo de Hollywood. Pascal ha sido seleccionado por los estudios Marvel para unirse con el personaje de Mr. Fantastic en la cinta de Fantastic Four o Los Cuatro Fantásticos. Esta cinta llegará a los cines el 25 de julio y seguramente será la sensación de este verano en los Estados Unidos y también en el resto del mundo. Por ahora la sensación son docenas de perritos que fueron casados un día después de celebrarse el día de San Valentín. Y es que al ritmo de la marcha nupcial Coco y Dolly caminaron hacia el altar para unir sus vidas caninas en una ceremonia de boda única allá en Lima, Pedro. Todos bien guapos. Mira, estas parejas sellaron su unión estampando sus huellas en el certificado de matrimonio. Y es que las bodas masivas de perritos pues también se han convertido en una tradición popular en Perú. Y según los organizadores, pues este tipo de eventos tienen como objetivo aumentar también la responsabilidad de los dueños de mascotas. Mira, ya van a sus testigos, o sea, los dueños también de ellos. Mira, hasta con corbatita y todo, vestidos para la ocasión. El velo y todo de smoking, cada quien a su estilo, pero bien guapos, ¿a poco no? ¡Que viva el amor! Eso, perruno, el amor perruno. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenga un excelente fin de semana.